muy buenos días familia bueno hemos dejado atrás un veloso anterior botes y vamos camino a avilés avilés lo conocemos pero de pasada del año pasado pero no lo conocemos bien y este año estamos de camino allí porque tenemos a una pareja especial que han compartido con nosotros en el sur de españa unos 10 kilómetros vale han compartido con nosotros en el sur de españa este verano unos días y ahora nos toca venir a verlos a ellos ellos son mike y nerea de vanagüey son nuestros amigos del canal de youtube que son youtubers también para nosotros es un placer poder venir aquí a avilés y que poder pasar unos días con ellos y poder conocer de su mano que nos lleven a comer que nos enseñen un poco lo que es avilés entonces hoy el día va a ser pasarlo con ellos y a ver que nos enseñan aquí en asturias asturias bueno adiós bueno por fin estamos en tierras asturias bueno estamos en avilés 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 mike estoy haciendo de guía turístico porque yo me he criado en esta ciudad llevo 27 años que son los que tengo en esta ciudad y me la conozco de peapa entonces estoy haciéndole un tour y después voy a intentar llevarla a comer un buen cachopo un clásico cachopo aquí asturiano lo que pasa que a las horas que son y siendo sábado al mediodía pues igual está un poco complicado coger sitio pero vamos a intentar que el día va de turisteo y por aquí por las calles de avilés oye que la verdad que está guapo esto y encima estamos teniendo es que días de 8 de diciembre así que hemos tenido suerte sí porque me lo vendió que nada más iba a haber lluvia y paraguas de lado iba a tener que traer el chaquetón de plumas y mira tan camiseta corta el andaluz bueno el canario pero bueno seguimos bueno mira vamos a inventarnos un poco la historia de avilés se supone que esto es el plano de lo que era avilés antaño o cuando era medieval esto es todo pues la muralla que antiguamente había que en ciertas calles hay unas baldosas que son distintas al resto y ahí es donde se encontraron restos de la susodicha trate lo estudiado no me estudia nada pero bueno eso la muralla hay baldosas por ahí que son distintas a las demás y justo ahí es donde hay restos de muralla de hecho allí hay un monolito en el que se puede leer tal historia lo ves o no lo ves el caso vale no iba tan desencaminado en este lugar se encontraban emplazadas las murallas medievales defensivas y por eso está esto que veis aquí una balosa distinta porque es donde se encontraban los restos y hay más repartidas pero bueno no me las sé todas vamos a explicar lo que más contado de los dos tipos de suelo pues mira por aquí antes pasaba el ganado y entonces hay dos tipos de calzado este era para el ganado y aquel era para las personas por eso hay dos tipos de calzado bajo estos soportales bueno resumiendo que por las piedras llevan las vacas por el otro lado pues las personas que iban zarandeándolas bueno estamos en busca del cachopo sí porque es que había llegado a un sitio muy recomendado lo que pasa es que la señora cocinera está de baja la señora mayor no sí y ahora me queda un poco sin plan entonces voy a hacer una búsqueda rápida improvisación a buscar el cachopo bueno me ha traído a la casa de la abuela el que se el que sea de por aquí va a conocer sobre todo a viles va a conocer casapachi por las jornadas del cachopo y es que ha coincidido que hoy son jornadas del cachopo así que vamos a meternos unos buenos cachopazos he triunfado he triunfado cachopo y cidrilla a ver se están riendo de mí porque he venido ya había aquí un plato con un montón de pinchos de esto y yo he preguntado que si tengo que avisar el camarero para coger uno y se han reído de mí porque venimos de bilbao y en bilbao y pincho y te cuentan los pinches se ha reído de mí claro porque aquí coges llega si la barra está llena de pinchos coges un pincho te lo comes y ya está no tienes que pedir permiso y es la cortesía del bar que te pone porque es un sitio que no se come pinchos me ha hecho gracia me lo dice con la boca pequeña oye pero tengo que pedirle permiso y tal como sabe luego lo que me he comido bueno a tope con el cachopo bueno como iba a ser un vídeo sin pasteles jajaja croissants croissants de almendras y sí señor puede comprarlos todos están ahí los croissants de almendras todos los pueden comprar todo el mundo oye tengo una cosa para darte y no es un cachopo me ha acordado de ti que acabas de empezar a grabar y podemos comprobar que la instalación de esta domestic ha sido correctamente instalada probamos que hay una ligera junta de dilatación pero que no entra agua por ninguna de las partes que muchos os preguntaréis y que es que ventanas llevas pues mira son las dometic y donde las compras pues mira pones ventanas dometic en el buscador de google y te va a aparecer un montón de ellas a la venta que sí luego aquí tenemos un logo muy interesante que si no sabéis de lo que es pues bueno que tal paco como estás paco joder paco cuánto tiempo aquí estamos que cuentas hoy aquí en el barrio bueno pues como es comprobar aquí a palo no sabe diferenciar entre el acento vasco y asturiano y se piensa que por hablar así se ha habido todas las sirriñas de las sirriñas de la video dile que con viste de postre tortitas fina tortitas fina fitness fitness sí pero bueno más cortado y está hablando muy interesante si no sabes publicidad subliminar si no sabéis de lo que es pues bueno pauletos dejará por abajo un enlace muy rico para para seguir yo no sé si utiliza gorras o no sí bueno si no la utiliza te la quedas de recuerdos tío uluwatu bali indonesia sur mira qué detallazo me ha traído el palo que se me había olvidado de madre como mola eh ahora me valdrá porque tengo un tanque de la hostia bueno si no te la quedas de recuerdo pero me acordé esto que va así así precioso no te di pegatinas la otra vez es que eres un triste y la tienes que pegar en algún lado de tu furgo si puede ser en el desahogo no tengo de eso lo siento bueno esto si lo pides lo pegas por ahí viste y hoy me voy completo pegatinas jorra ya me voy contento citriña citriña chopín chopín oye muchas gracias tenéis que venir tenéis que venir ustedes perfectos anfitriones aquí en villaviciosa dodón no no tío asturias asturias no ya en serio nos ha gustado hemos comido demasiado tiempo si sale con una barriga que no nos salió rodando de allí genial la verdad que ha merecido la pena y el tiempo nos ha ayudado un montón estamos contentos mañana domingo vamos a misa y nada más que decir seguimos el camino chicos nos vemos pronto ya os dejo el enlace de estos fenómenos vale aunque ya los conocéis si le tengo que quitar yo suscristores a ellos porque venga chao hasta mañana y y y y y y y y ¡Gracias! Muy buenos días son las 8 de la mañana y hoy hemos amanecido en un sitio increíble super especial hemos amanecido solo estamos viendo el amanecer y estamos muy cerca de la playa de las catedrales exactamente a 20 minutos seguimos en Asturias y hemos dormido genial aquí se escuchaba el ruido del mar mirar que pasada de sitio todo verde muy tranquilo y me sorprende porque hay aquí un sitio espectacular no sé hay una cruz aquí pero no sé bajo este cielo pone muy raro mirar que pasada es que es impresionante este sitio tenemos el faro allí espectacular vaya me sorprende lo bonito que es esta zona me gusta hace 11 grados tampoco hace tanto frío para hacer la hora que es y mirar eh es que yo qué sé no sé si se aprecia en la imagen lo que aprecian mis ojos ahí tenemos la autocaravana y está mirar dónde está estamos en pleno césped es impresionante hoy queremos ver las catedrales y ya esta noche cruzar a galicia y seguimos disfrutando de estos tiempos tan buenos que están haciendo hoy nos espera un buen día también increíble os voy a decir el nombre del sitio para que sepáis dónde estamos y así podáis venir supongo que en verano en temporada alta aquí no se podrá ni aparcar pero ahora como estamos en temporada baja que para mí esta época es la perfecta para conocer toda esta zona también se llama playa de arneyes aquí está playa de arneyes y mirar qué pasada eh estamos solos solos estamos increíble es sinceramente esto es un paraíso bueno vamos a aprovechar para desayunar prepararnos y salir rumbo a la playa de las catedrales para comenzar el día y hoy es domingo pensamos que puede ser un buen día con este tiempo bueno estamos en las catedrales por fin lo hemos conseguido llega la playa de las catedrales como intentar hacer una foto aquí es bonito esto yo no lo había visto aquí nunca siempre que he venido Belén no lo conocía yo si soy principiante bueno ahí está creo que es algo muy típico y muy conocido también no creo que tenga que decir mucho de este sitio cuando ya es conocido pero merece la pena incluso hay un parking bastante grande de tierra que en esta época se puede aparcar bien allí tenemos la vaca gente tened cuidado con la marea aquí porque nos hemos bajado todos mira mira ahí viene corre Pablo corre estamos ahí arriba y hemos visto la marea subir y todo el mundo grita vamos 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 Bueno, hemos decidido hacer una parada para hacer los de comer Y hemos encontrado este increíble sitio en Foz Al lado de las Rías Y nada, mira con qué vista vamos a comer hoy Enseñales, Pablo, qué vistas Nos ha tocado venir a hacer la lavadora aquí en Foz Foz, Foz es el canal de televisión Ya, Foz Nos toca hacer la colada Es lo que toca cuando estás mucho tiempo fuera de casa A limpiar y así menos ropa para lavar en casa Bueno familia, hemos llegado al final de este vídeo Y lo vamos a despedir aquí haciendo la colada Porque tenemos que despedirlo aquí Por circunstancias que no han sido buenas No podemos ver a mi amigo Pero no pasa nada Mañana vamos camión a Santiago de Compostela Y veremos el Cabo Finisterre Intentaremos ver a Coruña, Vigo Y ya bajaremos por Portugal para casa Este vídeo ha estado guay Muy guay Y guay del Paraguay Y gracias a todos los que nos comentan y nos dicen que vayamos a sitios No nos da tiempo, no tenemos tanto tiempo Pero vamos apuntando todo para cuando podamos Y volvamos al norte de España Poder ir a cada punto que nos dicen en Instagram Que visitemos y que comamos Y gracias Así que nada, gracias a todos los que se están suscribiendo, comentando A la gente de Chile, a la gente de Argentina A la gente de Uruguay De Uruguay Y a todo lo que es España, Andalucía en general Que también nos escriben mucho Nada, cada vez estamos a puntito De llegar a los 6.000 Si seguimos, yo creo que podremos llegar pronto a los 10.000 Antes del año 2020 Nada, que gracias Gracias Que os dejamos aquí haciendo la colada Que es muy guay Y nos vemos en el próximo Hubelop Hola Suscribete Y dale me gusta Sí, a todos Aquí abajo, aquí abajo todo Comenta, dale me gusta Dí que me lees muy pesada Y todos juntos Nos vemos en el próximo Hubelop Chao